Y hasta el día de hoy para la Navidad, con tu mano de alegría todo mundo ya se... Como parte de la educación integral que reciben los estudiantes del Centro Educativo Rubén Darío, fueron preparados por su instructor de danza para poner en escena una presentación por cada grupo de clases. Todos alusimos a la Navidad. El objetivo es de que nuestros niños desarrollen todas las habilidades, que hay que harán un poquito más de disciplina en lo que es el arte, la danza, que se integren más ellos como grupo y que pasen a familias felices del colegio. Este desfile y presentación navideña también es una estrategia del Centro Educativo para involucrar a los padres en las actividades de los niños, con la elaboración conjunta de los adornos y detalles de las coreografías, así como la elaboración de los trajes y las prácticas de baile. Son diferentes danzas musicales siempre en relación a lo que es navideño. El Miburrito Sabanero, van el Expreso Polar y un sinnúmero de músicas que van en relación a lo que es la Navidad. En este acto participó el vicealcalde de Managua en su calidad de padre de familia y testigo de la calidad educativa del Centro de Estudios. Apoyando a uno de mis niños pequeños que va a participar ahí debidamente ataviado, con una indumentaria bochinchera y con unos trajes de colores fluorescentes con los que van a bailar hoy los niños y las niñas. En este cierre de año escolar ya tan alegre y veladas así se están dando en todo el país. Los estudiantes fueron preparados desde el mes de julio con prácticas exigentes que permitieron la apropiación de las coreografías a los estudiantes desde preescolar hasta secundaria. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias!